Música Es un camión Música ¿Quieres más? Si que ya, si que ya ¿Qué era? ¿Era Marry? Otro Marry ¿Se lo han grabado? Es igual, mira la niña, la niña es muy gorda Agafadla, quedan 40% de batería Estaba matando el Dragon Pro Ya va a tirar para el chantero de la carra Espera Es grande, grande, grande ¿Qué pasa, Teu? ¡Gracias! 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 ¡Sigue la parte! ¡Me han dado para andar! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Esto es una puta barca. Ahora es la familia. No me falta la infla. No lo hagis como la tu hija. Poca a poca, poca a poca. ¿Se ha visto videos? El Marc, el Marc lo he grabado. Yo he grabado pero si me lo compro todo muy lluny. No, no, no. 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 No, 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 no. Bueno, no escuchéis la carraca porque según los expertos no se utiliza en estos combates porque suele sufrir mucho, suele sufrir mucho desgaste. La verdad es que es bonito escucharla pero no mira como se ha caído. No para. No para. Es normal. No para. 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 ¡Qué chino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira a maturarse! ¡Oooo! ¡Vamos! ¡Cómo salto este bicho! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Adope! Pequeñito, ¿no? Pequeñito, ¿no? Tienen 400 kilómetros, ¿no? Tienen 400 kilómetros, ¿no? ¡Una brota! ¡Una brota! ¡Una brota! ¡Una brota! ¡Yay! ¡Millad! ¡Mira, mira, mira! ¡Mrrrrrrrrrr! No por favor, tío. ¡Es, es! ¡Es, por favor! ¡Vamos! ¡Gracias!